Y vamos sí con el drama de la mexicana y la india. Pobres por los que vendieron hasta el calzón y no sabían cómo se maneja esto. Fueron chicos jóvenes. Es que también aquí, o sea, sí es responsabilidad del youtuber en cuestión porque pues presuntamente está estafando a su a su comunidad, algo que no se hace. Pero también es tu responsabilidad saber investigar y ver en qué vas a invertir tu dinero. Dinero que te cuesta muchísimo ganar. Dinero que es tuyo como para no no investigar cómo funciona. O sea, también es asumir tu parte de responsabilidad. Cuando el pecho de Guita no es bodega, agárrense, háyase. Este, vamos con el drama de mexicana en la india. Pues resulta que hace unos días nos subió así funciona un video llamado así funciona su magia, su mafia, perdón. Así funciona su mafia, les voy a contar, bla, bla, bla. En este video nos dice que seguirá con su serie de contando el maltrato que vivió con su ex feroz durante estos años y que lo seguirá haciendo poco a poco porque no puedo contar todo en un solo video. ¿Ustedes creen que va a contar todo en un solo video? Claro que no. Esto le va a durar meses. Lo va a ir subiendo a cuenta gota y poco a poco un video, un video a la vez y pues con más y más drama, ¿no? Entonces, las vistas y la monetización, ¿dónde están? No, no, no. ¿Cómo que un video? ¿Cómo se atreven, no? Y este, dice por acá, te saludó, ¿cómo te llamas? Argumenta tu salida, suerte. Ella va por capítulos, exacto. Es que confiarse de Dallas, experto en emprendimiento, chuchumecos y darle tu dinero a algún, en algún especulativo, no sé, está a nivel absurdo de mexicana de la India, se anda el chiquillap de disfraz. Ay, guita, la nana te deseó peor y tú defendiéndola a veces. Es que no la defiendo, solo hablo con pruebas, que es diferente. Y bueno, este, nos cuenta que en este video nos contará lo que pasó hace meses cuando estaba en México y que ya se cansó, que ya lleva años aguantando el hate de esas chismosas metiches y que, pues, que está cansada de esto y que, este, y que con solo poner su título en el, con solo poner el nombre en el título del video, quien lo haga va a tener vistas, le van a llover las vistas, no, 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 en automático, millones de vistas, ustedes no saben, es como si pusiéramos en el título Shakira, Kate Middleton, ay, no, llueven las vistas, no, 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 igualito, igualito. Después de esto, bueno, pues, habla sobre el drama de Tina, que la semana pasada la desmascararon en un canal de YouTube. ¿Quién sabe qué canal será? No tenemos ni idea de qué canal será y que, pues, será acaso que ella será? Ah, estoy preguntando, no estoy afirmando, o sea, ¿acaso que ella lo mandó a hacer? No, no creo, no, ¿cómo creen? Y, pues, habla de que la desmascarado, que la desmascarado, las desmascararon y que no es quien dice ser. Ella lo afirma, lo confirma y dice que es la verdad, pero, pues, ¿quién sabe? La verdad es que ahí sí, ¿quién sabe? Después de esto, habla del grupo de canales mediocres que ni siquiera han podido monetizar, canales chiquitos que tienen años en YouTube y que nunca han podido monetizar sus canales, que ella sabe desde hace años cómo se manejan esos grupos de WhatsApp, grupos de WhatsApp donde ahí planean todo contra una persona y todas las que están ahí en ese grupo de WhatsApp, creadoras de contenido o, bueno, canales chiquitos, ¿con quién se irán? Y todas se irán contra una persona, que en este caso, pues, fue ella o es Mary Pulido, ¿no? Pone los dos ejemplos, dice que agarran tráfico y ya que tienen ese tráfico y que ya tienen enganchadas a las personas, luego se pelean entre ellas y, este, y ya, bueno, se están peleando entre ellas, agarran a otra creadora de contenido, hacen lo mismo, generan tráfico y, este, y generan, pues, vistas, ¿no? Después de esto, dice que si alguno, alguna creadora de contenido de esos canales chiquitos, bueno, pues, decide salirse y decide que ya no quiere seguir en ese drama, en esa toxicidad y todo esto, pues, no se puede salir. Entre todas las someten, le dicen, te tienes que quedar aquí porque somos parte de este grupo y si ella contra la regla se sale del grupo, bueno, pues, todas las que se quedaron le hacen videos, le hacen más videos y más videos y la atacan, ¿no? Entonces, dice que para ese punto ya le saben cosas porque están chismeando en los grupos de WhatsApp, entonces, pues, la exponen con todas estas cosas y que todas son supuestas amigas, pero que ninguna es amiga de nadie, que todas son traicioneras y que entre todas ellas se pusieron de acuerdo para agarrarla contra ella, pero que a ella no le importa y que si quieren atacarla para siempre, pues, que no le importa, que ella seguirá siendo su patrona. Vamos para acá, este, vamos con el chat. Eh, dice, eh, dice por acá, ay, Wita, te deseo lo mejor. La vida de mexicana de la India va a tener más episodios que Keeping Up With The Kardashians. Ay, no, pobre Nana, tanto, tanto que dijo una por acá. Ay, pobrecita Nana, sarcasmo. Ella es la maldiciente de YouTube, tomen té de ruda y collar de ajo. Dice que ya está cansada de que hablen de ella, pero a la vez dice que no le importa, exacto, tal cual. Eh, que solo el nombre de Nana da millones de vistos y dinerito, entonces, si pongo el nombre de Nana en mi billetera, en mi libreta bancaria, se me llena la cuenta de euros. ¡Santa Nana de todos los pobres! Ay, te pasas, galico. Te pasas, ay, no. Dice que los canales de drama son unos mediocres, sí, dice que los canales de drama son unos mediocres. Eh, ¿cómo se compara con Maric Pulido, por favor? Es literalmente Keeping Up With Nana. En donde todos contra uno y uno contra todos. El oeste salvaje, literalmente. ¿En qué quedamos? ¿Le importa o no le importa? Ella misma se canta y se llora. Ay, ya sé. Wita, ¿tú estás en ese grupo de WhatsApp? Cuéntanos el secreto. Ay, no. La verdad es que no. Yo no estoy en ningún grupo de WhatsApp. Nunca he estado en ningún grupo de WhatsApp. No voy a estar en grupos de WhatsApp. Ay, lo más lejano que puede estar de toda esa toxicidad, lo estoy. Nunca he estado, nunca voy a estar y no estaré. O sea, aclarado el punto. Porque sí, por ahí también hace unos meses decían que yo estaba en un grupo de WhatsApp. Ay, no. No, no, no. Yo no ando en grupos de WhatsApp. Avisa. El único grupo privado que ya no es tan privado es el Team Malpensados. Es el único grupo en el cual yo participo. Dice. Hallihop, avisa si te resulta patrona de su circo de payasas. Pobre nana, inocente palomita. Chismosas y intrometidas. Quizá. Mediocres jamás. Quehuita hasta se compró un turbante a juego con su bola de cristal y ha aprendido a usar la inteligencia artificial. Ay, se me fue. Para traducir el chisme. Exacto. Ahora todas una. Una por una negaron que siquiera tiene WhatsApp. Literalmente no saben cómo están frente de la pantalla hablando de eso. Es que unas hacen contenido de otras y de otra cosa y nomás no les llegan las vistas. Es la patrona de la mentira. Así la identifico yo cuando dice que es la patrona. Que no, la señora Karen acaba de desenmascarar a su grupo de organización de WhatsApp ONG. Santanara de los pobres. Está perseguida y conspiranoica. Le encanta que hablen bien o mal. Es más tonta que más. Que más no. Así piensa recuperar a sus hijos enojándolo más. Hola, ¿cómo estás? Lo bueno es que todo esto está al descubierto. Nana, la domadora de ovejas de su circo. ¿Quién hace la estampita y la oración? Santanara de los pobres. Ay, estaría muy bueno. En el time hay que hacerlo. Muy bien, Wita. Y la página oficial de la India no ha cambiado nada. Nana, este ritmo de autoendiosamiento y paranoia va a acabar afirmando que el ataque a Trump realmente fue un ataque en contra de ella, pero Trump se interpuso para protegerla. Ay, no se pasen. Un día sale fingiendo estar abrigida y el otro rebelde y prepotente. La Yolinda está bien loquita. La pobre aquí poniéndole una velita a Santanana de todos los pobres para que me cure la hambriada. Ay, no se pasan. Y bueno, esto es lo que nos dice que, bueno, pues que no le importa y que es la patrona y que soporten y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Después de esto nos dice que se cansó de apoyar personas que a la primera de cambios la traicionan. Y, este, y bueno, pues sobre todo esto que está diciendo, aquí vamos porque anda muy desmemoriada. Muy, muy desmemoriada. Y aquí le vamos a refrescar la memoria como debe de ser con pruebas, con pruebas porque así nos manejamos aquí. Este, por un lado ella dice que se cansó de apoyar a personas que a la primera de cambios la traicionan, pero está apoyando a una persona que ha demostrado con hechos, no con palabras, ha demostrado que es traicionar a lo que le sigue. Esta es la misma persona que en su momento aquí la apoyé, la ayudé, le di bastantes consejos, que nos siguió, por cierto, y que no solamente yo, también varias chicas del team la apoyaron, fueron sus administradoras, la apoyaron demasiado y se alió con ella. Entonces es, me alió con personas que me traicionan. Pues claro, o sea, de inicio estás viendo el figurín y te alías con esa persona, pues qué va a pasar, qué creen que va a terminar pasando, ¿no? Entonces aquí hay de dos sopas. Realmente esa alianza no es alianza y solamente en su tablero ajedrez la está utilizando como peón y a la primera de cambios Nana la va a sacrificar a ella. ¿O realmente cree en ella? La verdad es que no lo sé, se ha convertido en su defensora, eso es verdad. Pero no sé, la verdad es que esa alianza, ay, este, parece pato, camina como pato, tiene el color de pato, es pato, ¿saben? Entonces no sé. Yo no confiaría en personas así. Sobre lo de los grupos de WhatsApp, tiene mucha razón, muchísima razón. Eso existe, ha existido y seguirá existiendo, queramos o no. Presuntamente, porque muy presuntamente, ella tenía su propio grupo de WhatsApp, pero al parecer se desmemorió. Este, porque hace unos años, cuando yo empecé a hablar de ella, hace ya bastantes cuatro años, específicamente la pandemia en el 2020, yo empezaba a hablar de ella. Y en todos los videos de ella, de repente, así de la nada, llegaban 20, 30, 40 comentarios defendiendo a Nana, pero todos al mismo tiempo en masa y diciendo lo mismo. Y, este, palabras más, palabras menos, diciendo que Nana era la mejor. Y yo así de, es que son tan obvias, de verdad, son tan obvias que se ponen de acuerdo en grupos de WhatsApp, donde, pues sí, efectivamente, iban, me atacaban, me atacaban en masa. Y yo lo que hacía era no borrar ninguno de esos comentarios. Una, porque parte del problema que hubo en su canal hace unos años, y sigue habiendo, es que ella borraba todos los comentarios negativos o todos los comentarios que no le favorecían. En mi canal, yo, una de las directrices que tengo es dejar todos los comentarios, buenos o malos. Y, sí, ahí es donde se formó el Team Malpensados, ahí es donde se formó el grupo que ahora es Facebook, porque ahí es donde la gente, pues la gente no es tonta, y se daban cuenta que era ella detrás, con sus grupos de WhatsApp, mandando a la gente a que la autodefendieran, los pollitos rostezados originales. Y esos videos, la verdad es que tenían bastante tráfico, muchísimos comentarios, y aquí es donde voy a abordar otro tema. Mucha gente me ha atacado muchísimo por el grupo, me han atacado porque el grupo de hipócritas, bla, bla, bla. La verdad es que el grupo lo único que hizo es crear una comunidad, una comunidad que ya existía, y al final es un grupo que hasta cierto punto es mucho, pero mucho más moderado que los comentarios de YouTube, porque en YouTube no había restricciones, sí había restricciones del canal, del propio YouTube, del algoritmo, que limitaba comentarios o limitaba palabras, pero yo como tal no limitaba. Facebook es mucho, pero mucho más delicado que YouTube, la verdad. Y, por ejemplo, en los comentarios se daban unos agarrones, y la gente también me ha acusado de hipócrita, cuando yo no lo soy, realmente no lo soy, porque yo todo lo que digo en el grupo, lo que he comentado con alguna de ustedes en privado, tengo los suficientes ovarios para decirlo en vivo y a todo color en estos videos. Todo lo que yo hablo por privado son cosas que sin problema los diría públicos, a veces no los digo en el momento, pero lo diré más adelante, o ya lo dije, ¿no? Entonces, el que nos acusen de hipócritas, la verdad es que no. O sea, el grupo simple y sencillamente lo que hizo fue una comunidad, una comunidad, pues, del team, malpensados de lo que somos, porque ya existía, ya existía en YouTube. También me han acusado que el grupo, lo peor de lo peor, que es una porquería con esas exactas palabras, cosa que no es cierto. Del grupo se modera demasiado, hay muchos lineamientos, y por el otro lado, yo no gano ni un peso del grupo. Yo ganaría más, mucho más, sin ese grupo de Facebook, porque si yo cierro el grupo, ¿a dónde creen que se va a ir todo ese tráfico? Se va a regresar a mi canal de YouTube, se va a regresar a los comentarios, y se van a dar unos agarrones, que eso es lo que quieren, pero no va a suceder. Yo ya les he dicho, el grupo no se cierra. Ella solo estaba en grupos de WhatsApp, donde hacía las reuniones para recibir regalos y comer gratis. Wita, cuando se autodenomina la patrona, me hace acuerdo cuando te amenazó. En su mente se comparaba con lo que ya sabemos, muy desagradable. ¿Sabes qué? Ahorita que le estás diciendo, exactamente en esta semana. Ya ven que salió la nueva temporada de House of the Dragon. Ah, yo soy fan, así mal rollo, de toda la saga, Game of Thrones. Y de hecho, hay una escena, pero de la serie original, Game of Thrones, donde el rey se muere y el hijo asciende. Y nadie respeta al nuevo rey, que es el hijo, ¿no? Entonces le dice a uno de sus empleados, yo soy el rey, me tienes que respetar porque soy el rey. Y el abuelo, mucho más sabio y mucho más inteligente, le contesta, cuando tienes que explicar que eres el rey para hacerte respetar, es porque no eres un verdadero rey. Tal cual, o sea, tal cual. Este, Guita, ¿ya te ganaron en el grupo de WhatsApp? No, no estoy invitada. Este, la vas a sacrificar como peón, tal cual. Eh, Guita, ya sé, ¿quién hablas? ¿Dónde pasa esta señora? Eh, el figurín, agárrate, Nana, que el figurín no suelta YouTube Live, no tiene amigos, ni tendrá a San René, salió corriendo. Nano, el vicario de su confradía de babosadas y babosadas, eh, ni siquiera es la patrona de sus gatos. Todas las noches beso la estampita de Santa Nana, de todos los pobres, para que me cure la pobreza y me permita renunciar a mi trabajo. Y ahora sí, llegas con la de recursos superiores y le digas, ¡RENUNCIO! Es obvio que solo la utilice, ¿a quién haría alianza con ella? No es la patrona ni de su vida, y va a ser la patrona de algo. ¿Alguien sabe qué, de qué maricón me hagan? No sean, no sean así. Por cierto, estamos, van 134 likes, estamos 294 personas en vivo, y si quieren el pollito rostizado ardiente, yo sé lo que les digo, 200 likes, like, 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 like. Dice, esa alianza tiene la misma credibilidad que mi alianza con el gasto financiero responsable. Ay, no. Este, dice, el grupo nos adoptó a las conversas, que no nos interesó ser borrellitas. Este, ay, se me fueron, se me fueron un montón, bueno, ya ni modo. Este, tienen mucha envidia, Huita, por el grupo. Este, Nana va de coquetco, en realidad es pandillet. Huita va de frente, va de cara, siempre valiente, y sin dejar asimilar, porque sabe que su barrio chisposo la respalda. ¿Y cómo pueden encontrar el grupo? A ver, aquí les voy a poner el link, ay, en un segundo. ¿Quieren cerrar todos los canales? ¿Que se vayan a algún país? Este, ¿es público el grupo? O sea, sí es público, porque cualquiera puede entrar, nada más es privado, lo que se dice ahí es privado, y sí, las que echamos sacando información, no, no nos importa, o sea, realmente no, que vayan a otros canales, que comenten, la verdad es que, eh, nos encanta el chisme, y si sacáramos por chismosas, no tendríamos grupo, ¿no? Pero, eh, sí se pide que respeten la privacidad del grupo, que no saquen capturas, que mucho menos se las manden a otros canales, porque hacen contenido con eso, y no está padre. Acá, ¿os imagináis que Agüita monetiza el grupo, vendiendo estampitas a Santa Nana? A Nana le daría a tal par que vienda Agüita a monetizarla, que tendría que venir el papa desde Roma a exorcizarla. Ay, no se hagan así. Pongan sus likes, queremos pollitos, ciento cuarenta y dos, ya ven, ¿qué les cuesta? Dice que la mezquita es un lugar sagrado, y ella fue a ligar ahí. Eh, dice, Argüente te contestó, no sé quién es, me corrieron de por comentar en otro grupo, no, muy probablemente, este, vimos algo, vimos algo, que no nos pareció, la verdad es que, estamos a la expectativa. las primicias del team son para Agüita, que le pida a Ángel el secreto de las nachas, Santa Nana de los pobres, la patrona de las youtubers metiches, este, dice, como no publicó, como no publicó la tía Tina, porque la defendimos en el grupo, le dijimos que estaba perfecto, que trabajara, y a Nana le dijimos que, bueno, pero nada, no entendí. yo antes era pobre, y tenía que pelearme con los gatos del barrio, por las obras, desde que escribo, Nana todos los días, la abundancia llegó, y a mí, y ahora, hasta la prestó dinerito a Kylie Jenner, se atrevería a decir, que ahora sí, la envidiaban, quién envidia a esa mujer sin estudios, y bueno, otra, la recordada que le vamos a dar, es que anda muy desmemoriada, ella nos dice, que, pues básicamente, hay grupos de WhatsApp, nos cuenta, que la gente se pone de acuerdo, las creadoras de contenido, se ponen de acuerdo, para ir y tirar a un canal, pero, lo que ella no se acuerda, es que, ella es la maestra, de esas conspiraciones, de que me está hablando, hace cuatro años, ya casi, en el 2020, cuando yo hice su primer video, sobre ella, que de verdad, o sea, ni siquiera me reí, ni siquiera había sarcasmo, ni siquiera había risitas, nada, nada, así, todo, un guión, perfectamente escrito, perfectamente llevado a cabo, y, ese video, o sea, me quiso tirar el canal, fue cuando me mandó el correo, etc, etc, pero, al mismo tiempo, ella creó un grupo, bueno, no sé si ella, porque ahí sí, no les puedo decir, con certeza, fue ella, y tampoco tengo pruebas, de ese grupo, pero, tampoco tengo dudas, y esto, yo creo, que igual, y salga la información, de cómo sucedió, porque, en ese entonces, en el 2020, pues, ella tenía sus aliadas, tenía Amaya, belleza de la India, tenía Azúcar, tenía Fadia, y, estaba otra chica, que se llamaba, Fátima World, Azúcar y Fátima, se pelearon a muerte, tenían un pique, así, directo, entre las dos, y, aquí, es donde, hubo un conflicto, hubo este presunto, grupo de WhatsApp, porque no tengo pruebas, pero, hay un presunto grupo de WhatsApp, donde, tanto Azúcar, Fátima, Maya, y ella, se pusieron de acuerdo, para tirarme el canal, fue cuando Maya y Nana, vinieron a mi canal, me dijeron que dejara de hablar de ella, que me iban a tirar el canal, etc, etc, y Nana, en un en vivo, les pidió a sus seguidores, que vinieran a reportarme el canal, eso, como les digo, fue en el 2020, después de esto, Azúcar hizo un video, atacándome, donde, bueno, pues, dijo muchas cosas, ¿no? Y, no solamente, este, me lo, lo hizo defendiendo a Nana, también lo hizo defendiendo a Fadia, aquí, hubo un conflicto, porque Fátima, y Azúcar, estaban muy, muy, en pique, o sea, estaban una contra la otra, y Fátima, era amiga de Nana, y Fátima, le dijo, no te alies con Azúcar, este, no es buena persona, etc, etc, y Nana, le dijo, ¿sabes qué? Azúcar, me va a defender, de la mala agüita, y Azúcar, va a hacer ese video, yo voy a permitir que Azúcar, haga ese video, para que me defienda, ahí, Fátima, pintó su raya, o sea, perdió a una amiga, solamente por todo este drama, Fátima, sí, era su amiga, y perdió a esa amiga, por, pues, darle coba a Azúcar, que me hiciera ese video, cuatro años después, fue antes, pero, cuatro años después, pues, resulta que, Maya, belleza de la India, y Nana, pues, al parecer, presuntamente, no se hablan, porque, pues, no hemos visto nada, ¿verdad? Y, lo que sí sucedió, es que, tiempo después, Maya, belleza de la India, me pidió disculpas, en privado, hablamos de la situación, Maya, se dio cuenta, que no era contra Nana, que no era un ataque de, ja, 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 quiero atacar a Nana, simple y sencillamente, era contenido, y yo solamente estaba diciendo, lo que era público, y lo que era, pues, lo que ella estaba exponiendo, ¿no? Por el otro lado, igual, con Azúcar, después de que ella me hizo ese video, cuando fue todo el drama de Fadia, Azúcar, igual, me pidió disculpas, tanto en privado, como de manera pública, diciéndome que, pues, no, o sea, que yo tenía razón, que vi bien, este, la situación de Fadia, al final, lo de Fadia fue diferente, no fue igual que lo de Nana, pero, bueno, pues, yo siempre dije, está lucrando, y está estafando, ¿no? Y Azúcar era pobrecita, bla, bla, le dio el beneficio de la duda, siendo que Azúcar también tiene ojo, y, al final, pues, cuatro años después, ¿qué sucedió? Las que eran sus amigas, y defensoras, algo les habrá hecho, de alguna manera, las ha de haber traicionado, porque ya no son sus amigas, y las dos personas que me atacaron por defenderla a ella, terminaron pidiéndome disculpas, y anda desmemoriada, porque ella, presuntamente, y esto que no lo confirma Azúcar, es quien mandó a ellas a que me atacaran, entonces, ¿de qué habla? ¿Cómo que no sabía los grupos de WhatsApp? ¿Cómo que no sabía que los canales de drama se manejan de esta manera? ¿De qué me está hablando? No entiendo, la coherencia la persigue, pero Nana es más rápida, este, dice, ay, se van, se van, viendo que para Nana, su marido era un experto en criptomonedas, y creedibilidad, juzgando la rentabilidad económica, que produce cero, pero Azúcar le está dando, a Nana está con la escoba, le da dura, y me alegro, perdón, pero es la verdad, sí, en ese tiempo, Azúcar creía en Nana, creía en Fadia, y creyó que yo solamente las atacaba por vistas, y, pues, por joder, cosa que, ni una ni otra, bueno, tal vez, no, fíjense que ni por vistas, eh, realmente, el tema de Nana me llegó, me dijeron, habla de esto, pero en ese tiempo, o sea, yo hablaba de Jukilov, hablaba de Kenia Oz, hablaba, hablaba de youtubers con millones de vistas, hablaba de Yuya, o sea, sí hablaba, entonces, ni siquiera fue por vistas, fue simple y sencillamente por chismosa, y porque lo vi, o sea, simple y sencillamente, veía a la chica, que, que le tomaba el pelo a sus seguidores, y me dio coraje, y fue, voy a hablar de esto, o sea, realmente, casi, casi, hasta fue un servicio a la comunidad, este, Wita es la bruja de la colina, para esas loquitas, este, dice, saludos a todas, hola, soy Luna, ellas, vieron lo hipócrita que es, con 32 años, se le acabaron, me gustaría formar un club de fans, del Nano, no, 150, 161, ¿dónde están esos likes? A ver, díganme, este, a Nana no se le ataca, se le exponen sus mentiras, exacto, este, siempre se queda sin amigas, ¿por qué será? Nada más, sus moderadoras la han aguantado, argüente, argüente, las malas lenguas, dicen que Nana, será, será, no entiendo, yo a Nana la conocí por ti, Wita, cierto, a Nana no se le atacó, se le exponen sus mentiras, y obvio, eso no le gusta, sí, de hecho, las primeras veces que yo hablé de ella, es que para mí era tan obvio, o sea, como les digo, caminaba con un pato, parecía pato, era pato, o sea, para mí era tan obvio, que estaba mintiendo, que estaba fingiendo, que estaba lucrando, que me dio coraje, y fue, ¿cómo es posible que no se dan cuenta? Tengo que hablar de esto, y de verdad, o sea, fue un servicio a la comunidad, porque en ese tiempo, yo hablaba de otros youtubers, o sea, hablaba de otros temas, nada que ver con las videobloggers, Norma, como diría Wita, no sean así, pero no me, no me sorprende, van 162 likes, y estamos 302 personas, a ver, son nada, son nada, 200 likes, y les muestro el segundo pollito rostizado, que está ardiente, ardiente lo que les diga, a ver, me lo voy a ir pasando de una vez, porque yo sé que vamos a llegar a esos likes, ay, este, ay, no, es que los veo y me vuelvo a reír, de verdad, que veo los pollitos y digo, ay, no, de verdad, me dan tanta risa, pero tanta risa, saludos chicas, muy buenas noches, tengan Witas y chicas de el chat, hasta aquí, venían sus fanáticas, atacarte y a plegarse con las seguidoras, era pato, te aplaudo Wita, gracias al universo, porque me recomendó el gana, es que era pato, era pato, Wita, ilústrame, que se le puede envidiar a Nana, no sé, no lo sé, uno va a su canal, y ve sus primeros videos, y se le notaba la hipocresía, esa mujer desborda, ¿sabes qué? Yo hubo dos cosas, que dije, esto no me cuadra, una, el velo, y dos, la vocecita que hacía, esas dos cosas era, no sé, no lo entiendo, no, 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 no me da buena fin, no me da, este, buena espina, 167 likes, vamos, 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 no sean codas, dejen su like, 33 likes, 32 likes, y les dejo el pollito rostizado, aquí lo tengo ya preparado, listo en la otra pantalla, para mostrarlo, a ver, ustedes, ustedes van a decidir, si muestro el pollito rostizado, o no mostramos el pollito rostizado, no quieren pollito rostizado, ¿qué está pasando? a ver, cuéntenme, a ver, aquí ya lo tengo listo, llegamos a los 200 likes, y les muestro el pollito rostizado, 271, este, eh, argüende cuando el río suena, piedras trae, hola, Mary G, ¿cómo estás? la voz sigue haciendo, pero a veces no, o sea, ya, este, ya, la mayoría de veces, este, ya es su voz normal, ya no su vocecita, sí, es que en serio, no, no, y saben qué, también, cuando pasó esto, que yo hablé de ella, y todo esto, muy musulmana, muy religiosa, muy todo, y cuando me enteré que me atacaban, bueno, es que no me enteré, lo intuí, porque pues eran 30 comentarios, en ese tiempo, no era, creo que acabábamos de llegar a los 10 mil seguidores, y yo no tenía tantos comentarios en mis videos, entonces, de repente, 30 comentarios, en un solo video, defendiendo a la misma persona, dicen, dos más dos, es cuatro, es obvio, ¿no? este, dice, así es Adri, güita, la vocecita era muy fingida, y nada creíble, eh, como, no puedo dar doble like, ya estamos, 174, 26 likes, y pollito rostizado, muro de envidia, este, alguien que me diga, veo mal yo, oh, nana, está un poco visca, según yo, tiene estrabismo, esa vocecita va y viene, según su necesidad, sí, sí, porque esa vocecita la sigue haciendo, ya no tan fingida como el principio, pero es que de verdad, yo, yo la veía y era, es que es obvio, es obvio, este, hola güita, te digo, de años, sí, que siempre te aplaudo, es tu lenguaje, que no es antisonante, y sin malas palabras, te felicito por eso, muchas gracias, de hecho, no, es que no lo necesitas, de verdad, no lo necesitas, para hacer una crítica, ahora, se usó la patrona, yo le escribí, y le dije, que ese nombre, que ella se puso, de patraña, no le viene bien, le quitó el nombre, a Pablo Escobar, esa mujer no tiene nombre, Ramírez, una, una mira para un lado, y mira nariz, no entendí, le cambia la voz, cuando se le mete el chamuco, es que ese es su voz real, ese es su voz real, ay, por cierto, que les parecen, los nuevos pizarrones, este, lo mejoré, y este, lo intenté, con todas mis fuerzas, hacerlo bonito, pero, fue lo que salió, la verdad, entonces, este, que les parecen, todas las que ponen, vocecita de niña, de seis años, en el fondo, son tremendas, hartías, yo creo que la voz, y el velo, vuelven en unos meses, puede ser, puede ser, 177 likes, 23 likes, si tenemos, el pollito rostizado, que está, que no tiene desperdicio, dirían los españoles, este, estrabismo, ay, no sean así, no, no critiquen el físico, no sean así, este, me acuerdo cuando la desmascaraste, la de su cirugía bariátrica, y pedía donaciones, ay, de hecho, yo no sé, de verdad, yo no sé, qué onda con su audiencia, de, eh, fingió una enfermedad mortal, se hizo una cirugía, y aún así, se quedaron muchas, y yo digo, a mí me hacen eso, y la mando por un tubo, o sea, la mando por un tubo, y bueno, ya, no la mandaron por un tubo, pero, lo que sí, y lo dije desde hace unos meses, lo que sí, no le van a perdonar, es lo de los hijos, no hay forma, que le perdonen lo de los hijos, ah, hace la boeta, es para sus, eh, no entiendo, hoy sí me hiciste reír, es ser bipolar, me, me robó la patrona, es la patraña, 179, estamos a 21, 21 likes, like, 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 ya tengo aquí el pollito rostizado, este, Mary G, yo creo, sí, cuando, necesité, yo ya tenga que echar mano, ay, no se pasen, y la defensa feroz, a feroz, no entendí, no entendí, a ver, este, 21 likes, like, 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 y no les cuesta nada, de verdad, Wita Vidente, que ven su bola de cristal, la próxima audiencia, ay, ya viene la próxima audiencia, en cinco días, viene la próxima audiencia, que veo la bola de cristal, de hecho, ay, ahorita que lo están diciendo, bueno, ahorita les digo, este, Mico y Nana ponen voz de muñequita, muñequita, a ver, la esposa de mi cuñado habla así, y, ay, me desespera tanto, ella es, ¿visca el ojo derecho? no, no es estradismo, no sé, el velo de Nana escondía al chamuco, como el turbante del profesor, escondía a Voldemort, jajaja, no sea así, este, Wita, pero la cínica lo admitió, en su último, en vivo, siempre ha mentido, yo, y yo, ya lo sabemos, Wita Vidente, por favor, 20 likes, y les muestro el pollito rastrizado, y, lo que les decía, yo no entiendo, tenemos las pruebas, tenemos la página de, este, pues, de la India, donde sube la información, y aún así, siguen repitiendo, lo que se dice, y es, a ver, las pruebas están ahí, métanse ustedes, investiguen ustedes, si no me creen, pero ahí están las pruebas, él no se presentó en la última audiencia, eso es un hecho, y eso está ahí, en la página del gobierno de la India, lo único que pasó, es que muy probablemente, pidieron una, pidieron una reprogramación de fecha, por algo, ¿no? Entonces, en el caso de difamación, todavía está en veremos, a ella no la han citado, y lo único que hicieron, fue que se reprogramó, entonces, la de, la difamación, no está avanzando, el caso de maltrato, por, por ejemplo, si avanzó, que no llega nada, esa es otra cosa, pero si avanzó, él ya está notificado, y él, es el que se tiene que presentar, el 20 de julio, a hablar, y a dar su versión, de las cosas, entonces, yo no sé, por qué lo están manejando, al revés, pero de qué hablan, no sé, no entiendo, pero bueno, ahí está la información, ahí está la página, y el que no crea, pues que se meta, y lo, lo investigue, no solo se dejen llevar, por lo que se dice, investiguen, de verdad, no sean así, si tal cual, decía, ninguna de las partes, este, que acudió, 180 likes, 20 likes, y les muestro, el pollito arrostizado, 20 likes, quién da más, quién da más, me, pero dijo, que ya, ahora sí o sí, va a decir la verdad, y lo juro, por Santa Nana, patrona de la verdad, a la que no deje likes, se le aparecerá, mi cuca, picordiana, yo que ustedes dejaba like, ella tiene los ojos, conceptivos, este, le recuerdo, ánimo, significa nadie, habla de la checa de la mezquita, ay, sí, se me andaba olvidando, ay, qué bueno que me lo recordaron, no le den ideas, ahora va a pedir perdonaciones, pero hacen los ojos, el que no crea, es porque no quiere creer, sí, claro, tal cual, tal cual, pero bueno, la chica de la mezquita, en su mismo video, este, habló, de la chica de la mezquita, yo vi el video, no lo quiero mostrar, bueno, tendría que hablar con la chica, para pedirle permiso, para mostrar el video, pero, es un video, donde sí, efectivamente, la chica de la mezquita, está en la mezquita, y está como charolas, como de buffet, de comida, este, cada una de ellas, entonces, la chica de la mezquita, lo que está haciendo, es mostrando, la comida, lo que ella me dice, es, yo le estaba mostrando, la comida a mi hija, de que era lo que quería, y lo que sucedió, es que cuando ella, estaba mostrando la comida, en eso, Nana, llega de este lado, y, este, cuando llega Nana, de este lado, ella voltea el celular, no tendrían que ver, para analizarlo, pero, la mitad, por decirlo así, se ve Nana, y la mitad, se ve la comida, es como, una imagen así, y, aquí está Nana, y aquí está la comida, ¿no? Y Nana, voltea a ver la cámara, porque, como que ya traía, el delirio de persecución, entonces, lo que tampoco recuerdo, es si, la chica de la mezquita, la grabó, e inmediatamente, se fue a los canales, o, primero, Nana, fue la que dijo, me están grabando, me están acosando, etc, y ya después, de que Nana dijo eso, dijo, ahora sí, ahora sí, voy a mostrar el video, para que veas, que no te estoy grabando, no lo recuerdo, lo tengo que investigar, de hecho, por eso, no lo, no lo puse, en el guión de hoy, porque quería validar eso, el video está claro, ella sí está mostrando la comida, Nana viene, y, en lo que ella está mostrando la comida, sale Nana, lo que dice la chica de la mezquita, es, ella se atravesó, y lo que dice Nana, es, me está, me estaba grabando, pero en el video, no se ve así, que le está poniendo el video, no es así, o sea, no le puso la cámara, como Nana le pone la cámara, a sus familiares, no, no es así, entonces, pues la verdad es que no sé, lo tendrían que ver, 183 likes, estamos a 17 likes, y les muestro el pollito rostizado, mi chiguito, no, yo no sé cómo esa mujer, no se cansa de echar mentiras, ella sería muy buena como artista dramática, ahora esta chica la demandó, en el video ya lo vimos, y no es acoso ni nada, ah, ok, ya lo vieron, ah, entonces, yo creo que si lo se los puedo poner, dejen su like, recuerden que es anónimo, exacto, aunque sean infiltradas, dejen su like, les va a encantar el pollito, yo lo sé, 15 likes, 15 likes, no va a pasar nada el 20, pues, la verdad es que es lo más probable, o sea, es lo más probable, este, Witt es de Semandas, tiempo es un México, no, nada, el hecho de mencionar su nombre, de la chica de la mezquita, es crimen, no, nada, este, primero, la, este, primero Nana subió el video, casi al mismo tiempo que la chica de la mezquita, subió el video a TikTok, pero la Nana se la pasó grabando, a todos y a todos en la mezquita, pero Nana así graba, sin ningún permiso, exponiendo a las personas, Witt, Nana dijo que tenía todos los datos de la chica, que le quería, que le quería hacer, que barrio bajera, no vi el video de la mezquita, ella que graba a todo el mundo, de que se queja, pero, para prueba el suegro, y en su leche de muerte, la demandó, si, según yo, puso una denuncia, pero, es lo mismo, no va a pasar a más, no sale, no sale en el video como Nana, le puso la cámara a su suegro, no, no sale así, o sea, la, la chica de la mezquita, está grabando la comida, ella se atraviesa, y, y este, y se ve la imagen, pero no se la puso así, o sea, no, no es cierto, entonces, porque, eh, está de madre ardiendo, que Nana ya está denunciada en México, es que cualquiera puede ir a hacer una denuncia, o sea, o sea, o sea, yo mañana puedo levantarme de malas, y, este, y, e ir y denunciar, no sé, a mi vecina, que barrió mal el patio, o sea, yo puedo ir y denunciarla, de eso a que pase más, pues, no sucede, ¿saben? y de hecho, tal cual, la abogada, cuando pasó todo el drama con Nana, te voy a demandar, no sé qué, le, la, a la abogada le dije, ¿y esto puede pasar a más? ¿Qué va a suceder? No sé qué, y me dijo, a ver, hay casos de abusos, hay casos de gente desaparecida, hay un desastre en el país, ¿tú crees que un juez le va a importar dos youtubers peleándose? Y yo, tienes razón, ok, punto, punto final, o sea, tal cual, a menos que es dinero, claro, pero, les digo, en ese tiempo, el problema era que andaba pidiendo naciones, entonces, ella que es musulmana de corazón, se la pasa amenazando, porque amenazó, dijo, si estás en mis terrenos, así como cuando te amenazó a ti, ¿cómo se llama la chica de la mezquina? Surum Blocks, creo, solo de pensar, cómo tuvo valor de dejar a sus hijos sin importarle nada, yo no quiero ni verla, ni oír sus mentiras, pasen, ¿dónde se puede ver el video de la mezquina? Surum se llama, Zulma, miles de casos más graves y reales, exacto, exacto, tal cual, eso fue lo que dijo la abogada, no sé, pero, en mi país, no te toman una denuncia, si legalmente no procede, no, aquí sí, aquí cualquiera puede denunciar, de eso a que pase más, ahí se pueden morir, Mary y su cuenta en Tik Tok, este, no, creo que el que ustedes dicen, el de Tik Tok, es donde están todas en una mesa, ¿no? no, el que yo digo es otro, donde está con la comida, eso sí, no sé si es Zulma o Zul, como le dicen, los foros inglaterrenses, italianos, rusos, alemanes, americanos, que tal vez la denuncia de la chica de la mezquita, solo queda, se queda en solo eso, denuncia, muy probablemente, o sea, este, por cierto, 192 likes, 8 likes, y les muestro el pollito rostizado, que ya está aquí, en la otra pantalla, 6 likes, 6 likes, vamos por 6 likes, que ya me voy, ya estamos casi 2 horas, así es de que, 6 likes, y nos vamos, dice, ay, den like, estamos 314 personas, 6 likes, no les cuesta nada, si son infiltradas, nadie se va a dar cuenta, que estuvieron aquí, el que den like, nadie va a darse cuenta, son anónimos, de verdad, son anónimos, y les va a encantar, yo lo sé, en el video, se ve a nana, o más bien, no sean así, este, 3 likes, 3 likes, revive su historia, de amor, indio, versión, maltrato, sin pruebas, explotan el cullardo, sigue exponiendo gente, se burla de la supuesta abuela, pero, y sus hijos, nadie lo sabe, nadie lo sabe, de hecho, en lo de, lo de su nueva versión, sin pruebas, la verdad es que, yo no le voy a dar réplica, a todo eso, porque, pues al final de cuentas, sería, ahora sí, presuntamente, estar difamando, a una persona, que, ya no sabemos, que es producto, de su imaginación, que fue real, y, sin pruebas, yo no le voy a dar réplica a eso, o sea, a menos que muestre pruebas, o que diga algo coherente, eh, podríamos hablarlo, pero, lo que ha dicho hasta ahora, nada ha sido relevante, eh, por fin, llegamos a la cuota de likes, les muestro el pollito, ya se le olvidó, a la patrona, que cuando lleva sus toppers, a la mezquita, por comida para ella, nunca hay una, llegando y dejando mi like, muchísimas gracias, cecita, este, listo, ya son los doscientos, ya voy, ya voy, Nana yendo a denunciar, que una doñita andureña, la llamó Vizca, en el canal de Guita, no, Guita, no es burla, es que ni siquiera, se le ve la cara completa, jade, somos famosos, todos en foros acapulqueños, ay, ya sé, este, y bueno, vamos con el pollito rastizado, que les dije que estaba mucho más largo, este pollito, pollito asado, me lo dejaron en un video de Fadia, pero vean, o sea, hace meses, meses que no hablamos de ella, y vean lo que me dice, y tú vives del contenido que ella sube, hace meses que no hablo de ella, porque lo único que haces, es hablar de ella, hace meses que no hablo de ella, de esto se tratan tus videos, hace meses que no hablo de ella, no te conozco, pero me apareció por aquí tu video, si no me conoces, y tú, y mi video te apareció, te cuento, te apareció, porque te gusta el chisme, te mama el chisme, y porque si no, de otra manera, el algoritmo, no te hubiera recomendado mi video, tú también pides que te sigan, y vean tus videos, aunque solo sea, para hablar de los demás, pues todos, todos pedimos que nos sigan, y que vean nuestros videos, y no que, que estamos aquí, este, que vamos a estar aquí, solos, ay no, mejor, déjale hacer videos, no, no quiero dejar de hacer videos, burlarse de este tipo de cosas, es demasiado, ay no, de hecho, ni siquiera sé de qué estaba hablando, pero, hace meses, que no hablo de Fadia, ay no, ay no, como les gusta, que inventadas, ustedes creen, que haya sido, la misma Fadia, acaso, creen que tenga, este, olor, a Fadia, a ver, también la española, que, la llamó, la santa patrona, de todos los pobres, pobre, de plano, no tenía internet, yo sé, una, a la que no dejen su like, se le pondrán los ojitos viscos, por estar con un ojo del chisme, y otra la oye, para que no se le queme el pozole, hasta ahorita, de plano, le pusieron internet, jade, pero, esta vez, nos llamó, porquería, ay no, es que, sabe, sabe que se le quiere, el clásico, no sé quién eres, me apareció tu video, por casualidad, le faltó el bloqueame, ay no, es que de verdad, el clásico, me apareció tu video, por casualidad, les informo, les menciono, les, les explico, los videos, no aparecen, por casualidad, hay una cosa, que se llama, algoritmo, el algoritmo, está diseñado, para, aventarte, y lanzarte videos, que tal vez, te puedan funcionar, porque YouTube, es un negocio, la empresa de YouTube, es un negocio, entonces, que, que, que creen, YouTube, te va a lanzar videos, que no quieras ver, no, YouTube, te va a lanzar videos, que quieres ver, entonces, si te apareció, mi video, y le diste click, es una de dos, te gusta el chisme, o sigues canales de chisme, y por eso, te muestro, contenido relacionado, así es de que, a mí no me vengan con, me apareció, por casualidad, ay no, nos conocemos, ay no, dice, este pollito, se perdió, en la migración, aviar anual, quien es Fadia, latina, latina en palestina, o es Fernanda, sutilmente buscando, que la recordemos, ay de hecho, ya le va a tocar, ya le va a tocar, a ver si para el jueves, o para el lunes, este, me aviento sus videos, guita, no chismosa, solo es comunicativa, una colombiana, que vive, ya hasta se me olvidó, donde vive, de hecho, hizo un video, que me lo dejaron, y dije, lo voy a ver, y nunca lo vi, que ya se iba de YouTube, no sé si se fue, este, guita, el canal de Fadia, está como el desierto, quiero revivirlo, tal vez, tal vez, tal vez, por eso me dejó ese comentario, podría ser, este, ay la Fernanda, asomándose, a ver si hablamos de ella, así, eh, dice, que le apareció tu video, por casualidad, y por casualidad, en ese, hablabas de su ídola, exacto, cuando tengo meses, que no hablo de ella, ay no, aviar, pollo, ganjín, no será, de, todas las redes, funcionan igual, de hecho, trabajo para TikTok, y, hay un equipo, que controla los hashtags, para que el algoritmo, funcione bien, sí, claro, o sea, así es como funciona, este poñito, capaz de comentar, en la wikipedia, de María Antonieta, llamándola, derrochadora, y exigiéndole, que deje de gastar el dinero, los franceses, o le quitaran la corona, ay, no, me imaginé, el olor a Fadia, guácala, ay no, ay, ya no me acordaba de Fadia, gracias, ya tanto tiempo, que no hablamos de ella, que ya se me olvidó, Fadia, es Fadia, este, es, latín en palestino, y bueno, pues, muchísimas gracias, por haberme acompañado, el día de hoy, muchísimas gracias, por haber estado por acá, y, nos vemos el próximo jueves, en un en vivo más, con más drama, más polémica, más, este, pollitos asados, porque todavía tengo varios pollitos, y vamos viendo, de que hablamos de aquí al jueves, yo creo que, ya toca, no sé si la última, parte de Jenny Sumit, les voy a hacer una encuesta, Jenny Sumit, o nos vamos con, casados en el extranjero, van a ser dos capítulos, porque, ay, estuvieron bien aburridos, los siguiente, el siguiente, y dije, voy a ver dos, porque si no, ay no, las voy a morir de aburrimiento, muchísimas gracias, por haberme acompañado, y, nos vemos el próximo jueves, voy a ir despidiendo, a los más que se pueda, adiós, a ver, quien anda por acá, Gloria, Jadeja Oregui, Ana, Mary G, una gatita que le gusta la herguende, Ana E, mi chiguito se quiere despedir de, Norma Sofía Branz, Jadeja Oregui, Dioris, Hallihop, Sofía MT, Mary G, Jadeja Oregui, Alexama 81, Otilia, Felici, Marcela, ay, que más, Dioris, este, una gatita, Vera Alvarado, Twistu, Ana, Adri de San, está bailando, jajaja, jajaja, diles adiós, adiós, jajaja, 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 ya no quiere despedirse, bueno, nos vemos, adiós,